Y hola amigos, hoy tenemos un vídeo con nuestro amigo Toche, ha venido aquí a vernos, ha volvido a Fone Academy, es de mi gran amigo, hola José, aquí estamos, con toda la gente, estamos aquí, de buen rollo, y vamos a hacer un videito hablando de los, como siempre, del temperamento de los perros, de su memoria genética, y lo más importante, entender su temperamento de nacimiento, que esa es la clave para saber cómo, crear ese equilibrio tan increíble con los perros, la memoria genética, ante todo, está en sus ancestros, y ya sabéis cuáles son los perros salvajes, sea el que sea, un cálido, siempre será un cálido, por mucho que viva en el siglo XXI con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy a sentar aquí con mi amigo, que ha venido a verme, Toche, este magnífico ejemplar de, pues un doguito, con algún mesticito, y como siempre decimos, que importante es el genotipo del temperamento de nacimiento, que cuando vive en un animal, que es el genotipo del temperamento humano equilibrado, pues llegamos a esa simbiosis correcta y perfecta, que es la que todo el mundo tendría que poder conseguir, porque sería lo normal y lo lógico, y lo lógico, porque como tantas veces decimos, un perro no es para sufrir, un perro es, o no, o no, o qué, o qué, qué quiere decir, para disfrutar. Así que vamos a empezar con este video explicando esa memoria genética que tantas veces escuchamos por ahí, de la raza, de la propia raza, pero se nos olvida que, ante todo, es un cánido. Un cánido que tiene realmente su origen y su ascendente, evidentemente, de un perro salvaje, lobo, chacal, licaón, me da igual, al final es un cánido, y da la casualidad que todos los cánidos hacen lo mismo, ¿verdad usted, señora? Todos los perros hacen lo mismo. Por eso siempre decimos que la raza es un 10-15% de su factor hereditario, de su comportamiento, pero hay algo que se nos olvida, cuando tú al perro no le adiestras en inteligencia funcional, automáticamente va a salir ese perro, ese animal salvaje que tiene, ¿y qué será salvaje? ¿Cuántas veces hemos visto a perritos perseguir un gato? ¿Persiguen un ratón? ¿Siguen cazando? ¿Siguen siendo centinelas? Por eso es tan importante el coaching cuántico canino, es decir, que cambia el humano y cambia el perro. Qué importante es entenderlo, que nosotros vamos a ser los que creamos ese comportamiento, o para bien, o en muchas ocasiones para mal. Qué importante es entender la perra de la mente de tu animal, el genotipo, el temperamento y el nacimiento, porque no es lo mismo, porque no es lo mismo tener a rojo, por ejemplo, fijaros que está allí, rojo, ven aquí, ven, ven aquí, ven, fijaros como es siempre, y ve a mí, ¿qué hace esto por ahí escondido? Ah, que usted va por detrás, que va por detrás, muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! Y que tú seas la figura de control, para que el perro confíe tanto en ti, que tenga el temperamento que tenga, siempre va a querer estar contigo. Pero volvemos al perro primitivo, todos son primitivos, todos son centinelas, todos ladran cuando llaman a la puerta, todos pueden perseguir una presa, todos, todos, todos habéis visto como cualquier perrito grande, pequeño, mediano, da igual, coge un cojín y le va, lo va a mover. Y dirás, ¡ay, mira, que está jugando! No, está matando la presa, amigos. Seguimos con el vídeo, déjate un buen like, un comentario, si te está gustando. Seguimos. Si tenemos un temperamento más noble, no tan pendenciero, no tan, podríamos decir, territorial, eso está en su memoria genética, antes que la raza, su memoria genética va a hablar de su ancestro primitivo, es decir, el, como siempre decimos, el chip natural que le ha tocado de nacimiento. Por ejemplo, Toché, pues tiene un genotipo de temperamento muy equilibrado ya de por sí, que en nuestras manos, la mano es de su dueño, José. Nosotros no engañamos a la gente, nosotros cambiamos vida. Nosotros cambiamos vida. ¿Por qué? Porque te vamos a decir que el conflicto con el perro era tuyo, por no entender el genotipo de temperamento. Y cambiar ese temperamento de nacimiento, como tantas veces decimos, porque Toché en mis manos va a ser siempre perfecto, perfecto quiere decir que no busca bronca, que no está torrado territorial, que no está torrado defendiendo, porque tiene su figura de control. Y cuando el perro tiene su figura de control, el perro siempre va a estar equilibrado. ¿Qué ocurre cuando tenemos un temperamento muy alto, territorial, un genotipo de temperamento beta, que sería, pues más, como diríamos, más territorial con los de su propia especie y más competidor, ¿no? Hasta con su propio padre o su propio hermano. Por eso en la propia naturaleza los lobos jóvenes muchas veces son expulsados de la manada para que se busquen otra manada para no tener la descendencia con su propia madre. Pero, pues los perros también están en su memoria genética. Lo que pasa es que, evidentemente, los perros viven en un mundo de humanos donde hay un montón de perros, que en un momento dado sería antinatura, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que la memoria genética, antes que la raza, está su ancestro primitivo. Y eso no se puede quitar. ¿Qué pasa? Que si tú al perro le creas demasiada caza, anclaje de ojo, no tiene su referencia, le chillas, le pegas, le castigas, te lo tomas personal, todos tus neurotransmisores se van a la mierda. ¿Por qué? Porque si piensas que el perro es humano, espera respuestas humanas. Y si no lo consigues, ya sabes lo que va a ocurrir. El perro se va a dar cuenta que tú no eres su líder protector. Y si tú no eres su líder protector, si tú no eres su líder protector, automáticamente él va a coger las riendas tu vida. Y entonces vamos a decir, ¿qué tiene un problema de conducta? El problema de conducta es nuestro hacia el perro. Así que si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Entienda el genotipo del temperamento, nada más tu perro entra en su vida. No esperes a que el animal empiece a decidir por ti. Y por supuesto, no lo trates como una máquina, no le desnaturalices. Aprende aquí con nosotros, amor, que la ponía acá de cambiamos vidas, cambiamos conductas humanas, porque cambia el humano. Y cambia el perro. Nos vemos. Y bien, mira, 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 mira. Y si quieres a tu perro, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no le abandones. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.